Pañagosa disfruta el estilo de Conti, Conti, Continental Para Producciones Abril Abril Conchabón La Familia Morales Para Rosita Morales Cervecita, licorabático Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licorabático Eres culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita, licorabático Conchabón Amargo Por donde voy siempre te encuentro La Señora Elisa González Morales de Yalpén La Gente Cayanca Conchabón Marta Yalpén La Unidad Por tu curva Por tu curva Cervecita He perdido A quien más amaba Ay, por tu curva Cervecita He perdido A quien más amaba Ahora me encuentro Ahora me encuentro abandonado Por mis amigos Y familiares Ahora me encuentro Abandonado En la miseria Y en la pobreza Y baila Y goza Y baila Y goza Eso La Señora Elisa González Morales La única de Yalpén Baila Eso Mi amorcito Ven a mi lado Te quiero y déme saber Soñado yo como un niño Vas a ser mamá Mi amorcito Ven a mi lado Te quiero y déme saber Soñado yo como un niño Vas a ser mamá Te necesito más Porque dentro de mí Es el fruto de amor Que me tiene a papá Te necesito más Porque dentro de mí Es el fruto de amor Que me tiene a papá Rosita Morales Y baila Y goza Y baila Y goza Chico de Aifel Carlitos Ayosta Para el Chico de Aifel Baila Para la viuda de Chico de Aifel Felicidad Paz Ay mi amorcito Ven a mi lado Te quiero y déme saber Soñado yo como un niño Vas a ser mamá Mi amorcito Ven a mi lado Te quiero y déme saber Soñado yo como un niño Vas a ser mamá Te necesito más Porque dentro de mí Es el fruto de amor Que me tiene a papá Te necesito más Porque dentro de mí Es el fruto de amor Que me tiene a papá Y dónde está la mujer pasarela De esta fiesta Quirante la mano Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba Arriba la palmita Que chanen las palmitas Y dónde están las chicas solteras Las solteras Las solteras Las solteras Con las manos arriba Las solteras Las solteras Las solteras Con las manos arriba Chica, chica Es un grito No se escucha No se escucha nada De nuevo De nuevo Chica, chica Es un grito Y dónde están los solteros Los solteros Los solteros Los solteros Con las manos arriba Chico, chico Es un silbón Por siempre Por encima de ellos Vamos ahí Sigue la rumba Sigue el espectáculo Sigue la diversión Sesina el custodio Oye sesina La familia avanza La gente de Santa Rosa Con el llamo Chico, jay, fe Su bolsito Carretero La primera llamo Familia Familia suyo La señora llamo Vamos La Rosita Morales Chico, jay, fe Para la viuda De Chimoy Marta Yay, fe Garlinos Allá están Vaya, garlinos Ay, chico Chico, carretero Ay, llévame Llévame lejos Ay, siento Que me desespero Ay, si la llamo Y no viene Me dices Que no me amas Ay, me cuentas Que no me quieres Quiero, quiero Yo la vida Si tu amor De mi se olvida Chico, jay, fe Ay, chico, jay, fe Transmitiendo en vivo Vamos Ay, ven, mi cholita Si estás solita Te necesito Venga, amorcito Ven, mi cholita Si estás solita Te necesito Venga, amorcito Para el maquini Y estos son los solteros Peleando la mano Los solteros Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Rico Y a besar Oye, chico, jay, fe Eso Producción Producción Ay, si la llamo Ay, si la llamo Y no viene A mí me avances Me dices Que no me amas Ay, me cuentas Que no me quieres Y ya no quiero Yo la vida Si tu amor Si tu amor Si tu amor De mí se olvida Yo he querido Y ya no quiero Donde se ve La gente Y pasa Es que lo mando arriba Es que lo mando arriba Y la palma se arriba La palma que se bande La palma que se bande La palma se arriba La palma que suene Y todo el mundo Le derrán para el tío Che Vito Y Ey Peque en el cielo Iji Iji, no se escucha, no se escucha más fuerte. Iji, 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 Iji. ¿Y dónde sale la familia J.B. que levante la mano? Los J.B., los J.B., los J.B. Los J.B. dejo las manos arriba, los J.B. dejo las manos arriba. Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres. Encima los hombres, encima los hombres, encima los hombres. Encima, encima, encima. Y dónde sale la gente Monsesful, la gente Cariaca, que levante la mano. Se sufre, no se aprecie. Chico, Iji, 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 Iji. A la tierra, Marta. Ay si se marchó, si no un adiós Que se vaya, que se vaya Ay si se marchó, si no un adiós Hay amores, hay cariños, hay codicitos traicioneros Hay amores, hay cariños, hay codicitos traicioneros El agua va en este lugar, solo sabe mi sufrimiento Hay el papayal de este lugar, solo sabe mi tormento Ay miro aquí, miro allá, sin que nadie me aconsece Ay miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Ay miro aquí, miro aquí, miro allá, sin que nadie me aconsegue Ay si se marchó, si no un adiós Ay si se marchó, si no un adiós Hay amores, hay cariños, hay codicitos traicioneros Ay miro aquí, miro allá, sin que nadie me aconsegue Ay miro aquí, miro allá, sin que nadie me aconsegue Ay miro aquí, miro allá, sin que nadie me aconsegue Ay miro aquí, miro allá, sin que nadie me aconsegue Tienes tu dueño, tienes tu dueño Tienes tu dueño, si, tienes tu dueño ya No lo puedes dejar, tienes tu dueño ya Ya no te quiero, ya no te quiero Si, ya no te quiero, no, ya no te quiero ya Que culpa tengo yo, que me quieres a mí Que culpa tengo yo, que me quieres a mí Y como lo vas a dar Para Charito y Diego Con sabor Que no llores Se sufre pero se aprende Claro Buena Jesús Eso Buena Jesús Tienes tu dueño, tienes tu dueño Ay, tienes tu dueño, si, tienes tu dueño ya No lo puedes dejar, tienes tu dueño ya No lo puedes dejar, tienes tu dueño ya Ya no te quiero, ya no te quiero Ay, ya no te quiero, no, ya no te quiero ya Que culpa tengo yo, que me quieres a mí Que culpa tengo yo, que me quieres a mí Chico, ya no te quiero, que me quieres a mí Chico, ya hay fe Ya no sufra, ya no hay horas Monta Ay, que se rezan a Dios, a mi iglesia yo fui Y delante hermano, a los novios yo vi La misa termina, los novios se ven No puedo creerlo, esa novia es mía Ay, que se rezan a Dios, a mi iglesia yo fui Y delante hermano, a los novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es mía Un salón para Tomasita Pife Ay, que se rezan a Dios, a mi iglesia yo fui Y delante hermano, a los novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es mía Ay, que se rezan a Dios, a mi iglesia yo fui Y delante hermano, a los novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es mía Y somos Conti, Conti, Conti Metal Producciones A Frigalí Con sabor Oye, Charito del Cielo Chico Yaipey Los señores Marta Yaipey Un salón más amigo Tony Pifil Oye, Rudy Pifil Claro Qué lindo Decido Qué lindo Decido Excelente canción Un salón para todas las familias que se encuentran por acá presentes Gracias.